Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba Cuando más falta hacía Tú me diste la espalda Tú me dejaste de querer cuando a mí no lo esperaba Cuando más te quería Se te fueron las ganas ¡Toma que toma! La, la, la... Yo me creía que era el más cabrón Pero me estoy notando el corazón Estás apretando mucho, mami, déjalo Si quieres te doy la razón Yo lo único que quiero es largarme de aquí Me da igual dónde puedas elegir Y algún día dentro de poco me voy a arrepentir De haberte confesado lo que me hace sufrir Iñaki... Iñaki... Y aún así... Y aún así, tú me dejaste de querer cuando te necesitaba Cuando más falta hacía, tú me diste la espalda Tú me dejaste de querer cuando menos perdaba Cuando más te quería, se te fueron las dos Toma que toma Iñaki, se orunda a kairu Gastea